Muy buenas a todos y bienvenidos a una review de un mod y en este caso estamos en un mod para poder hacer parkour se llama Wild Jumbie, esta es la versión de la 1.6.2 pero también la tenéis disponible para la 1.6.4 Ya sabéis que tenéis el link en la descripción por si queréis descargarlo desde mi necrafteo Aunque bueno, hacía mucho tiempo que no hacía una review de un mod, en este caso era porque no tenía apenas tiempo Pero ahora que tengo un poquito más, pues me puedo pasar por aquellas páginas y ver que mods tan chulos tenemos por si queremos o si queréis instalar alguno Bueno, ignorado totalmente el mod del Pixelmon, que es la única versión que tenía de la 1.6.2 para poder enseñaros este mod Y bueno, era un coñazo, tenía que volver a hacer el forge y demás cosas Pero bueno, como bien os digo, este mod tiene la utilidad de poder hacer parkour, ahora mismo lo voy a enseñar Tiene de hecho su propio menú que si le damos a la J para los que os instaléis Tenemos aquí la manera de si queremos activarlo o no Si queremos volar entre las paredes, podemos cambiar la barra que sale aquí abajo Si miramos aquí abajo, ahí mismo la tengo como humo, lo que está encima de la comida, encima de los muslitos Sería el icon que tiene este que lo podemos cambiar, pues si queremos botas, unas plumas, jugadores, lo que sea Vamos a poner jugadores, que son como, ahí están, mira los jugadores de Minecraft entre paredes Después tenemos el texto que es totalmente, ah vale, vale, esto directamente como queremos el tipo de salto Lo voy a dejar en Fixed, que es lo máximo que podemos saltar Después tenemos aquí, si queremos que se muestre abajo de, lo veis, si queremos que se muestre arriba, abajo, en cualquier lado Y lo voy a poner encima de la comida, que era un buen sitio Ahora la he liado, ahí está muy bien Y después si queremos utilizar una tecla para que esto funcione Yo lo tengo a la F y en este caso a la F vamos a poder saltar, que es el que viene por efecto Y bueno, sin más, si ese Pokémon me deja, os voy a enseñar de qué sirve este modo, para qué vale Es un mod para hacer parkour Entonces en este caso os tenemos que poner en una, imaginaos que estamos aquí en una especie de cueva Con lo cual no hay salida y es un coñazo tener que hacer la táctica Minecraft Pues tenemos el mod del parkour, en el cual simplemente dando la F, vamos saltando del lado al lado Y podemos subir, esto es un poco difícil de controlar, pero podemos subir, Dios Podemos subir hasta arriba del todo, vale, si no me mato, vamos a poner aquí en Mod Y poder, pues trepar tranquilamente, veis En este caso yo he puesto dos paredes juntas, pero es más difícil que llegue a juntarse porque está un poco lejos En este caso, esto si lo solucionamos de esta manera Incluso si lo pongo, no, pero si nos vamos a chocar la cabeza, a ver Vamos a probar, vamos a hacer aquí distintas pruebas Toma ya, ahí estamos, a ver, me he chocado la cabeza ¡Sí, mira, he subido! A ver, vamos a poder hacerlo, lo que pasa es que me he ido Pues imaginaos que estáis en una cueva de estas chulas que nos dejan salir Y está claro que tenéis más... Uy, esta música tan chula Tenéis más maneras de subir, en este caso ya no tenéis que hacer la táctica Minecraft Que es poner bloques así en modo piñón Sino que directamente con este mod de WildJune podemos subir haciendo un poco de parkour Y esto también nos sirve para escalar montaña Pues bueno chicos, espero que os haya gustado este pequeño mod Como bien sabéis, es un mod cortito porque no tiene mucho más Pero me ha parecido curioso y todo lo que me parece curioso pues me gusta compartirlo con vosotros Así que bueno, sin más, espero que os haya gustado Sabéis que si queréis más reviews de mods pues simplemente tenéis que compartir este vídeo Dejar vuestros comentarios Que nos vemos, un abrazo muy grande Y hasta la siguiente ¡Fuku! Vamos a hacer un poco de parkour A ver, a ver ese parkour ¡Fuku!